Huelga de 48 horas en los puertos de toda España. Los estibadores portuarios han comenzado a las 8 de la mañana de este miércoles una nueva huelga para presionar a la patronal ANESCO y conseguir la subrogación del 100% de la plantilla. En este caso, el paro será durante 48 horas, a diferencia de las tres jornadas de huelga de la semana pasada, que fueron de 24 horas y solo durante las horas impares. A pesar de ello, cada día de paro supuso unas pérdidas de 12 millones de euros según informó el Ministerio de Fomento. La última reunión entre sindicatos y patronal fue este martes, cuando los trabajadores ofrecieron a las empresas una nueva protesta que recoge la garantía del empleo, una rebaja salarial del 10% y el mantenimiento de las compañías en los centros portuarios de empleo. Sin embargo, no consiguieron un acuerdo con la patronal que remitió la decisión a la Asamblea General de ANESCO de este viernes. El conflicto que ha enfrentado a los estibadores con el Gobierno primero y con las empresas después dura ya más de cuatro meses. Comenzó en febrero con la reforma que acabó por liberalizar el sector y con la falta de libertad de establecimiento de las empresas y de contratación de estibadores portuarios. Las tres jornadas previas de huelga han transcurrido con normalidad y sin alterar excesivamente la actividad de los puertos del Estado. En cambio, se prevé que el paro que ha arrancado este miércoles si tenga peores consecuencias.